Yo te perdoné, pero me arrepentí Solo volví contigo pa' hacerte lo mismo a ti Harás mi participación De romperte el corazón Yo te perdoné, pero me arrepentí Solo volví contigo pa' hacerte lo mismo a ti Harás mi participación De romperte el corazón Bebé no le mientas a low, yeah El perdón es algo que solo Dios puede darlo Traicionaste mi corazón y me tocó vengarlo Lo que me hiciste fue un trago amargo Me sentí como una mierda aún sabiendo cuánto valgo Pero llegó mi momento, ahora te toca Aguantar lo que me hiciste, eso es lo que te choca Es verdad, te perdoné, pero no es que en ti confío Porque la venganza es dulce y se sirve en un plato frío Porque la has aquí, la paga, baby girl, te dejaste ver Después que fuiste infiel, ¿quieres volver? Yo pensando si estás bien y tú en otra piel Ahora es mi turno y de protagonista es el papel Baby, mira cómo es que se hace, es mi participación Yo te perdoné, pero me arrepentí Solo volví contigo pa' hacerte lo mismo a ti Harás mi participación De romperte el corazón Yo te perdoné, pero me arrepentí Solo volví contigo pa' hacerte lo mismo a ti Harás mi participación De romperte el corazón Lo que se hace aquí se paga y es mi participación Ahora es tu turno de sentir todo lo que duele una traición Yo tomé una decisión Ojo por ojo y diente por diente Pero tú no aguantaste la presión y regresas como si nada Que descaraz Y yo mordí, aproveché la oportunidad Ya no hay marcha atrás, lo que pasó, pasó es velar Baby, te perdoné, pero lo hecho, hecho está Está doliéndote, yo sé que sí, ay, ay, ay El que la hace aquí la paga y ahora me toca cobrar Está doliéndote, yo sé que sí, ay, ay, ay El que la hace aquí la paga y ahora me toca cobrar Yo te perdoné, pero me arrepentí Solo volví contigo pa' hacerte lo mismo a ti Ahora es mi participación De romperte el corazón Yo te perdoné, pero me arrepentí Solo volví contigo pa' hacerte lo mismo a ti Ahora es mi participación De romperte el corazón コーン овой C No te voy a mentir, mi amor J.K, what up? Amo Nation, what up? G albo Latin Music baby , ey Hello, G, ey Make it work Honindicando flow Yeah, yeah